La voracidad recaudadora del gobierno ciudadano, encabezado por Gregorio Sánchez, hecha por labor del esfuerzo de hoteleros del centro por especializarse y capacitar a su personal para brindar una mejor atención. Miguel Ramón Marzuca Medina, pionero del ramo en Cancún, califica como un asalto en despoblado la forma como cobra impuestos el ayuntamiento, además de que la supuesta reingeniería aplicada por el alcalde ciudadano Gregorio Sánchez Martínez, lo único que ha dejado es más burocracia. Invita a constatar los servicios en la mayoría de centros de hospedaje del primer cuadro en restaurantes, alimentación, salas de conservación de alimentos, limpieza en cuartos, así como los controles para lavar la ropa. Los productos son biodegradables porque así lo exigen. Los servicios que estamos recibiendo nos están asaltando. Me refiero al agua, a la luz, al gas, a la basura. Ahorita nos acaban de poner un 10% extra. Yo quisiera saber en dónde lo van a poner, qué van a hacer con ello y si un cabildo lo autorizó. No tiene, no tiene ni vergüenza, absolutamente nada. Comenta que recientemente paga 51 mil pesos por el servicio de recolección de basura y otro cáncer que carcome la gestión de Gregorio Sánchez es la burocracia, que intenta erradicar a su llegada, pero que echa a perder con su supuesta reingeniería, pues lo único que hace fue reubicar a sus allegados en puestos claves lo que pague el ciudadano. La tramitología. No es posible que cada año tengas que estar, para los permisos tanto estatales como municipales, dar tantas vueltas. Y también se va contra el gobierno estatal. Arriba nuestro Congreso nos acaba de poner que la cédula catastral, a sacar cédula catastral cuando ya quería, ya tenías todos tus documentos. Esto es un hotel, tiene 30 años trabajando y me dicen que ahorita tengo que ir a buscar la cédula catastral. Ahora me lo exigieron para darme el permiso, o sea, la licencia de funcionamiento. Hágame el favor. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Ultimisión, Carlos Águila Arreola.